Wow, Tecno Fanáticos y Tecno Fanáticas, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de la caja más grande que me ha llevado aquí a Tecno Fanáticos No sé si lo graban, ¿verdad? ¡Es gigante! ¿Cómo lo vamos a desempaquetar? Aquí vamos, vamos con el video Listo señores, ahora sí vamos a empezar con el desempaquetado de la caja más grande que he recibido aquí en Tecno Fanáticos Ok, hemos terminado la primera parte, ahora lo que voy a hacer es retirar todos los cartones, sacarlo de su base y tratar de acomodarlo en algún punto Bueno, me han pasado ya 5 días que estoy utilizando la silla masajeadora La marca es Teas Relax y la verdad que el producto está muy bien desarrollado y su precio dentro de lo que ustedes van a encontrar en el mercado es mucho más cómodo O sea, hay sillas de 5 mil dólares, de 3 mil dólares, esta de acá está en 1.500 dólares, ahorita se encuentra en descuento Yo voy a dejar el link en la descripción en caso de que ustedes estén interesados, 1.500 y algo Pero está en ese promedio de valor que lo considero razonable en comparación a otros productos y lo que ustedes están recibiendo Vamos a ver de que la silla está muy bien desarrollada, es de cuero en la parte exterior Y ustedes pueden ver que la costura también está muy bien hecha, tenemos dos parlantes en los laterales Se conecta vía Bluetooth a nuestro dispositivo móvil Vamos a contar con un marco con carril SL Usualmente ustedes tienen carril S o carril L o en este caso los dos Esto quiere decir que por ejemplo el carril se encuentra en todo el medio Pero no solamente va a ser en la parte de la espalda, que es lo que usualmente vemos que es el carril S Aquí cuando tenemos carril SL es que también este carril va a llegar hasta el asiento Que usualmente lo que vemos nosotros en otras sillas masajeadoras es que tenemos aire o compresor de aire en esa área Pero en esta silla lo que vamos a tener es el masaje que va hasta la parte de nuestro pompe Como decíamos en la parte de atrás o los glúteos, hasta ahí va a llegar los rodillos Tenemos cuatro rodillos que también ese es otro de los puntos positivos que vamos a encontrar en esta silla masajeadora Ahora vamos a contar también con compresores de aire que lo vamos a tener ya sea en la parte de los hombros Tenemos también en las caderas, en los brazos y también en los pies Y a la vez vamos a contar con masajes en los pies O sea vamos a tener acá por ejemplo masajes que van a empezar desde el cuello, hombro, brazos, cadera Y finalmente vamos a tener en los pies En el área donde nosotros colocamos los brazos para poder sentir la presión que genera el compresor Pues vamos a ver que tiene unos puntitos los cuales también van a generar mayor relajación Al momento de que se infla, se desinfla y todo eso vamos a poderlo graduar Yo lo que voy a mostrarles ahora es como funciona el control que incluye una pantalla La cual nos va a permitir navegar y poder designar que tipo de masaje queremos nosotros hacer Como pueden ver en estos momentos nos encontramos ya con el control Tenemos una pantalla que nos va a dar cierta información del tipo de masaje Lo que nosotros estamos recibiendo y la intensidad ya sea del aire, ya sea de los rodillos, entre otras cosas más Seguido de ello tenemos el botón de prendido y apagado, el botón de menú Vamos a contar con algunas extras, botones extras que nos va a permitir por ejemplo colocarnos en gravedad cero En donde vamos a poder mover también el asiento bajo esa posición El modo de masaje que ustedes quieren trabajar Tenemos también un botón que nos va a permitir regular la silla en la posición que ustedes quieren recibir el masaje Luego vamos a tener diferentes botones en la parte inferior que nos va a permitir por ejemplo regular en este caso la intensidad del masaje en los pies En donde dice food, el tipo de masaje también vamos a poderlo cambiar Si quieren shiatsu o otro tipo de masaje lo van a poder regular también bajo este botón que dice massage Air, ahí ustedes van a poder regular la presión del aire que van a recibir en las bolsas de aire que tenemos en diferentes puntos en esta silla masajeadora Tenemos heat en la espalda, si ustedes quieren activarlo simplemente apretan el botón y se va a activar el heat Intensidad, ahí ustedes pueden regular la intensidad del masaje, la rapidez con la cual vamos a recibir el masaje Y pressure, ahí ustedes también van a poder regular la presión del aire, perdón Air significa que si activan o no activan ustedes el tema del aire Y una vez que ustedes la activan van a poder regular la presión con el botón que dice pressure Entonces es así como ustedes van a regular la intensidad del aire que vamos a recibir en estas bolsas masajeadoras Ahora cuando vamos nosotros al menú vamos a encontrarnos con mucha información Como por ejemplo si ustedes lo quieren mantener en auto Luego con este círculo o botones vamos a poder nosotros navegar dentro de este menú En el caso de automático ahí ustedes van a tener ustedes diferentes tipos de masaje, vitalizador Tienen uno de stretch, sleeping, si ustedes quieren tal vez en el cuello y en la espalda, en fin Y el otro es Scamper, en este caso va a escanear el cuerpo y va a tomar medida por ejemplo de cuanto miden O sea va a darnos cierta información o cierta data, va a adquirir cierta data de la medida de ustedes, el peso Y en base a todo ello y el tamaño de sus hombros para poder darnos un masaje mucho más personalizado En caso de que ustedes lo quieran hacer Entonces el Scamper creo yo que es el ideal en mi caso para mí Luego si nosotros salimos nuevamente de esto de acá vamos a lo que es manual Acá ustedes van a poder elegir que tipo de masaje desean En la parte superior Luego vamos a poder escoger también la velocidad Tenemos también width Y me imagino que eso es también la parte de los rodillos Hasta donde quieren ustedes que llegue, que abarque mucho más espacio o no Y finalmente tenemos point que es la parte si quieren que sea en los pies En la parte final es en los puntos o los cuales ustedes quieren trabajar Tal vez quieren ir simplemente a la parte del cuello o la espalda Pues van a poderlo trabajar de esa manera Entonces eso es algo ya en caso de que ustedes quieran trabajar más personalizado Y quieran un tipo de masaje Ya sea en todo el cuerpo, la espalda o si quieren shiatsu U otro tipo de masaje lo van a poder decidir en esta área En caso de que ustedes quieran eliminar tal vez algunas áreas de las bolsas de aire Que no quieren que trabaje Pueden ir al área de airbags En donde van a tener las opciones si quieren por ejemplo los brazos No quieren trabajarlos simplemente ponen off O si quieren on Lo mismo puede ser en la silla, en los pies Ahí ustedes pueden decidir si quieren que trabaje o no Y finalmente el nivel de presión Yo le he puesto un uno porque no quiero sentirme como que no puedo mover los brazos Sino que sentir un poco de presión para que ayude eso también a la circulación de la sangre Entonces también es otra opción que ustedes van a tener en la parte del menú Ya para finalizar, hay un montón de puntos positivos cuando uno realiza masajes con una silla masajeadora Y en este caso Tizz Relax ha hecho un excelente trabajo Vamos a tener que, nos va a ayudar a eliminar la fatiga Eliminar los dolores musculares en caso de que ustedes tengan alguno Ya sea en la parte de la espalda, los hombros, las piernas, los pies En fin, nos va a ayudar también a un poco sentir menos dolor O eliminar esos dolores musculares Y finalmente también gracias a las bolsas de aire Va a permitir que haya una mejor circulación de la sangre Entonces todos esos son puntos positivos que vamos a tener en esta silla Que la recomiendo, claro que la recomiendo Es un producto muy bien terminado Vamos a tener lo que es grave acero Que es altamente recomendable Y es espectacular cuando estamos en esa posición Y comenzamos a recibir ese masaje Y un poco de presión en los brazos, en los pies Ojo de que si ustedes tienen, ustedes son muy altos Y están preguntando, José, puede ser para mi altura Bueno, tenemos en la parte de los pies Una opción que vamos a poder empujar Y va a ayudarnos a que nos acomodemos mucho mejor Si eres alto, puede llegar hasta una altura de 6.2 6 pies con 2 pulgadas Eso más o menos es como 1,88 Y 1,89 Y a la vez puede resistir pesos de hasta 440 libras O 200 kilos aproximadamente Entonces, si eres una persona Que estás bajo ese rango de altura o de peso Esta silla va a ser ideal En caso de que ustedes estén buscando una alternativa Para poderse relajar, recibir masajes En una silla masajeadora Pues esta opción es una que yo recomiendo personalmente Y este ha sido mi videito del día de hoy Ya saben, en caso de que estén interesados La marca es Tizz Relax Y debajo de este video, en el área de descripción Vamos a dejar el link Para que con solo clic puedan ir a la página del producto Y tengan mayor información al respecto Si les ha gustado este video, a mi me ha encantado No se olviden del dedito para arriba No se olviden de suscribirse al canal Seguirle a la campanita Para que sean ustedes los primeros en recibir Más contenido como este Síganme en las redes sociales A en Facebook, Twitter, Instagram Todos los links en la descripción Mi nombre es José de Tecnofanático Y nos vemos en un próximo video Me voy a gravedad cero Señores Chao Qué rico Chau 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 Gracias.